Y la verdad que estamos muy contentos, era nuestra primera experiencia de Feria del Libro aquí en Pico de Gallo y la verdad que la gente se ha ido acercando, trajimos muchos libros, hoy los contamos, nos dio intriga a ver cuántos trajimos porque siempre las contamos en cajas, ¿no? Pero contamos que había 800 títulos, 800 títulos diferentes, así que... Es un número, ¿no? Son un montón, son un montón. Sabíamos que eran muchos pero no podíamos cuantificarlo y... y sí. Bueno, y esta experiencia, me parece que cada experiencia de Feria es única. Y nosotros lo vivimos con mucha alegría y vienen un montón de abuelas, hay una abuela que viene siempre, que ya vino y que nos encanta que nos sigan, que cambiamos de lugar y que puedan seguir eligiendo libros y descubriendo nuevos títulos. Así que, bueno, hay mucha gente que es fanática de la lectura de los libros que se acerque, y también gente nueva que vamos incorporando, que se va extendiendo la movida esta de regalar libros para el Día del Niño o para cumpleaños, o simplemente gente que viene a elegir sus libros, niños lectores. Así que, bueno, es un lindo día para nosotras. Bueno, y aparte parece que el clima las ayudó, ¿no? ¿Por qué la gente no puede ir a hacer cosas al aire libre? Y, bueno, es una buena opción. Claro, la verdad que sí, venir acá a tomarse un café, comer una torta, comer muffins o todo lo que ofrece Pico de Gallo, que está muy rico a la vista. Y así que es una buena oportunidad leer, tomar algo y llevarse un libro. Bueno, y cuál, a ver, cuando viene un chico, ¿no es cierto?, por ahí de una edad media, ¿viene ya a buscar el libro o va mirando? Va mirando, pero algo ya sabe, o quiere algo de fútbol, o quiere algo, alguna pauta siempre nos tira que nosotros lo podemos ayudar y encuentra el libro que busca. Hay niños que saben perfectamente lo que quieren y otros que los podemos ayudar y está buenísimo también. Bueno, chicas, la verdad que los felicitamos y ojalá que esto siga, ¿eh? Es importante que los chicos y los grandes lean. Exactamente. Muchas gracias.